y muy bueno estamos en un nuevo vídeo aquí en minecraft es igual y por fin después de mucho tiempo que he jugado en este servidor por fin traigo un evento al canal por si tanto con un texture pack de cómo se llama de pvp no sé por qué lo traigo bueno si se el cristal me encanta me encanta cómo se ve pero bueno a lo que voy vamos a traer el primer evento hay varias modalidades luz roja como los verdes roja de eventos de cómo se llama oye ya va a iniciar del juego del calamar me moví a ver si hay nuevos jefes que vemos a ver este es nuevo este nuevo bueno porque no tengo el optifine puesto bueno este que cae este que cae y si este que cae y si por qué si me pueden decir a las cosas a ver este vos hace algo extraño a ver vamos y me cae algo 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 no acá hay nada esta cosa es invisible o qué cosa es invisible esto es un buen trabajo esto es un buen trabajo a ver este este lo que en esta cosa Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Hala! Estas partículas. ¡Joder! Ya, pero que mueve, que mueve y sí. Se le va la vida, se le va la vida rapidito. Solo hay que darle kits. ¡Joder! ¡A ver, vamos, 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 vamos! Que esto se gana. Esto lo matamos. Esto lo matamos. ¿Comemos unas bananas? ¿Cómo no? ¿Cómo buenos simios que somos? ¡Joder! ¡Es que te acercas y te saca volando! ¿Cuánto capo tiene espada de hielo antigua? ¡Joder! ¡Ya, aquí está, ya lo tenemos! ¡Joder! ¡No vuelve a tirar! ¡Fuego! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este, este boss debe estar tocho! ¡Joder! ¡Nos guinaste la lava! ¡Joder! Y estos bosses van a aparecer por el mundo en sus ciertas zonas. Los puedes encontrar luego. Volcades, te tiro y todo. Y bueno, puedes combatir tanto en eventos con ellos o cada cinco días en su respectiva zona. ¡Vamos! Que le toca bajar vida. Voy a poner un... Ah, no tengo algo. A ver, de aquí no me saca este boss. ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Ya, ya! ¡Pero fue! ¿Qué fue eso? ¡Oh, vamos! ¡Este boss es gigante! ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. ¡Uff! Si no tuviera mi armadura, estaría más que muerto. Yo sigo sin saber por qué... ...por qué tengo un texture pack de PvP aquí, pero bueno. ¿Y estos cosas de aquí que son? Esto no da nada, ¿sí? ¡Jupe! Esto me recuerda demasiado a Dasta. Lo bueno es que creo que no nos quemamos con lava o con nada cuando estamos en Warped Eventos. Es algo que va bastante a nuestro favor, pero ¿cómo si cambien los bloques? ¿Cómo este boss cambia los bloques, mejor dicho? ¡Jupe! ¡Pita lava! ¡Esa lava! ¡Jupe! ¡Este boss sí que... Este boss sí que peta peces. ¡Peta computadoras! ¡Ordenadores! No me dejan atacar este tipo ¡Juuu! Bueno Este boss lo que dé tiene que estar cheto Y mucho Tal vez una pieza de caballero Molaría, aunque creo que hay piezas de caballero No sé si se siguen usando Piezas de caballero Bueno Bueno, esto aquí No, la lava Ya, una movida Ya, una movida por ahí La verdad, este boss Creo que está nerfeado por el Warp Eventos Pero en otras zonas Te va a hacer un daño enorme ¡Juuu! ¿A dónde me mandó? ¿A dónde me mandó? Ya, solo les queda una galla de vida Falta poco, falta poco Para que este coso caiga Miren, ahora voy a jugar un poco más estratégico Un poco más estratégico Y voy a esperar que... No le voy a pegar todavía ¡Jupe! Bueno, ¿quién dice que no? ¡Acabo con él! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Pero no me lances lejos! ¡Muere! ¡Pero no me lances lejos! ¡Vamos! ¡Broken de magma! ¡Ju! ¡El fénix! ¡A este lo tengo que matar! ¡A este me lo tengo que llevar yo! ¡Ju! Este me baja más A ver, una noticia del disco Que voy quitando Este me bajó más, ¿eh? Nada más me hace caer ¡Fénix! ¡Ah! ¡Qué lástima! No tengo algo ¡Vamos! Este no parece ser tan fuerte como el último Este no nos empuja tanto Eso no sirve, eso no sirve ¡Ju! ¡Jupe! ¡Vamos! ¿Dónde está su hitbox? ¿Dónde está su hitbox? ¿En las patas? Yo creo En las patas ¡Jupe! ¡Jupe! ¡Nuh! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! La hitbox debe estar en las patas ¿Dónde está? ¿Dónde está la hitbox? Vamos, para el vídeo Vamos, para el vídeo No, de ahí me quito Que ya veo que me va a hacer daño Y me va a llevar jugando Si tan solo me quito la pechiga Este cosa me debería hacer un montón de daño Es un boss muy cheto O bueno, eso supongo Porque veo que Sus ataques parece que no son tan difíciles Como el otro Que el otro te tiraba al quinto pino Era un boss mucho más fuerte Pero este mínimo Yo creo que hace más daño Por la velocidad de sus ataques El movimiento Y encima no le encuentro la hitbox Además toda esta animación De los... ¿Cómo se llama? Toda esta animación de los Jugadores quemándose Si, está en las patas la hitbox Miren, ahí creo que le hice daño ¡Jope! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, hala, hala, hala! Te voy a contar sus peces Sus y las plumas de este fetix Están muy bien detalladas ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! poco realmente creo que ha de ser mucho daño a ver de aquí ya debería de estar me voy a poner mostrima al final se van a llegar tantas noticias de risco no no te la ves cosa no te la ves si hubo muchas cosas nuevas cristal lo rompo y se convierte en lo que debería ser bueno este es el minotauro esta parece un poquito más flojo principalmente porque ya le hemos quitado un montón de vida entre todos vamos ¡Hala! ¿Esos lagazos? Pero ya se va a morir, ya se va a morir ¿Mano? ¿Mano para buscar? ¿Mano para buscar dónde mueve? ¿Mano para buscar dónde mueve? ¡Ju! Le estoy dando a los jugadores Ah, no Nada Este es el que da las encías de fuego ¡Ju! Este boss es Una chatarra, la verdad ¡Es Sia! Sia ¡Medusa! Este boss, este boss Este boss es viejo, pero me mola Quiero su arco, ¿eh? Más que nada por la skin, me molaría tener su arco Que, miren, sinceramente Con tantas personas, antes era más fácil Conseguir cosas de eventos Ahora, sinceramente, entre tantas personas Es mucho más difícil Afortunados Quien obtiene las cosas, pero Es bastante difícil esta cosa Ya se va a empezar A triplicar la medusa Va a empezar a tirarnos las flechas estas Miren, ya Ya me disfrazó ¿Puedo convertirnos en piedra? ¿En serio? ¿O es eso que nos disfraza? ¿Es eso que nos disfraza? Bueno, pues que disfraza a mucha gente Se convierte en piedra Y yo voy a por medusa Este bajón de FPS La próxima calle evento Me meto con Optifine Que si no No aguanto Con Optifine me llega el fluido Entonces Estos son los FPS por segundo No es lag También malo de Que haya tanta gente Que nos pegamos entre nosotros Y no le pegamos al boss Antes Le bajábamos la vida Mucho más rápido a la medusa Oigo un montón de hits Que son entre jugadores Bueno, hay entre el dragón Que no hace nada Bueno Ya me bajó un poco Pero Nada Nada preocupante Nada preocupante Bien Ahí recibió daño mío Está justo ahí Entre la cola Ahí es donde Donde está Como se llamaba Donde está la hitbox De este boss Joder Le pegué Una pregunta ¿Puedo liberar a la gente así? No, no puedo Pensaba que podía liberar a la gente Vamos 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 Para el vídeo ¿Me sigue atacando a mí? Ah, Julián Bueno Qué bonito Sinceramente Qué bonito Es ver cómo Todos se pelan Con un boss Sí, me sigue a mí Me sigue a mí Me sigue a mí ¿Qué conmigo? ¿Qué tiene conmigo el boss? ¿Qué tiene conmigo? Jú 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 Luz Luz este A ver Que todo le peguen Mientras me persiga a mí Que me Que me tanquea el boss De Medusa Ala Me tanquea el bus Nada de eso No me vas a disfrazar de nada Caga, caga, caga ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, me hice inmune en el aire por un segundo Bien, aire está recibiendo bastante daño, Medusa ¡Hala! ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Cómo se murió? Bueno, el cangrejo que baila Esta cosa que se derrite Miren, es como comer pan Este es como comer pan Este da carne al cangrejo y nada más Es todo Este voz Este voz Este voz es de lo peor Ya me pongo con la mano para agarrar sus cosas Que creo que es carne de cangrejo Que no sirve de nada, pero bueno Ya lo hago A ver Nada, nada Carne de cangrejo, supongo que Otro Magnus, este me sirve Este me sirve Estebo si que es bueno Estebo si que es bueno Y bueno, creo que su casco Es el mejor casco que hay en el servidor Pero si lo hace Si lo dropeo de eventos, creo que si lo haces Perdón Recipes, un segundo, si ustedes haganle daño Al final yo estoy solo para Ver las recipes Ah, donde está No está más atrás Son las cosas de caballero O sea, creo que no son tan buenas Este dropeo de Magnus Bueno Que el casco antiguo está Sí, creo que quitaron el casco Y esto El chérico es caballero Esta lingó de caballero Lingó de caballero Piezas de caballero Necesita piezas de este coso Que este coso suelta las piezas Y creo que también suelta la espada A ver, 12 daños La espada Me podría servir para Ya se me jodó bastante el rendimiento No sé si es de mi PC o del servidor O de qué rayo sea Bueno, ¿pa' qué abro? ¿Sabes qué, Magnus? Ven pa' acá No me gustan las esquinas Ah, ¿ya no me sigues? Ah, no, sí me sigues Eso, bonito Ven pa' acá, Magnus Eso, Magnus Tú puedes Tú puedes venir pa' acá Eso, sí llegas Bravo Llega, Magnus Alguien pa' acá Pero ni tan cerca, ¿eh? Me estoy divertiendo mucho con este boss Bueno, me acerco a él Y le hagas Me voy Me voy lejos Y se vuelve loco A ver Come daño Come daño Tú No Ah, bueno Pues a mí no me eché bola Ahí le hice daño Juro que vi Juro A ver, Magnus Te voy a posicionar mejor Ven pa' acá Ya no me sigue Ya no me sigue El triste Por eso de tanto No puedes hacer esto Aquí es que estoy pegando A alguien más Y no al jefe Vamos Es que se murió Pero ¿por qué muren así? O sea Muen cuando tienen La mitad de la vida Nos da, Hopi Diona La tengo La tengo La tengo Hola Hola Hola, la tengo Y video La tengo Y video La tengo Yo Pollo El pollo Lo tengo Tengo el pollo Me quito el pollo ¿Pollita gigante? Bueno Creo que es esta cosa Ah, doy llamas botas a todos Bien, 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 bien Fue perfecto este video Una simio Antes de Antes ¿Cómo se llama? Antes de nada Voy a ir a mi base Y voy a mostrar bien A la masculinidad Bien A ver Primero que nada Voy a abrir las botas Primero voy a abrir Las dos botas Y luego la simio Como me sale Una simio En la bote, ¿no? Molaría Molaría Bueno Una caja de shulker Opening crate Una poción de ecuación instantánea Que me tomo Y la tiro Y la tiro Dije la tiro Y ahora una llave simio A ver La llave simio Me puede Bueno, si Dejame Bueno Bueno Es una os Tiene farmland Y un breaking 2 Y creo que tiene Un diseño Que ya no se puede obtener Bueno, pets Pero bueno Creo que con esto Bueno, creo que con Con mi Pollo gigante Este extraño Voy a dejar el video Recuerden suscribirse Y dejar su like Para más Recuerden que la IP Es mcproyecto Vano.com Dejaré Un enlace a mi Discord Y a mi Twitch Donde estoy haciendo directos De este servidor Así que vayan a seguirme Y con esto me despido Adiós Y con esto